La Delegación Generaleña de Gimnasia Artística cuida todos los detalles previos a su viaje a San José para encarar los Juegos Deportivos Nacionales. Las jóvenes tuvieron una práctica en el Polideportivo de Pérez Celedón para afinar detalles previos a su partida. Ahorita estamos aprovechando más que todo aquí en el Polideportivo que nos dieron la oportunidad para que las niñas puedan marcar en un espacio abierto, digamos más que todo por la altura del techo que se nos limita un poco donde nosotros entrenamos a diario. Bastante fuerte, estamos tratando pues de limpiar todo lo que son ejecuciones de las chicas que puedan movilizarse un poco más, que tengan como te digo lo del espacio y de la altura que es lo que casi siempre nos perjudica un poco a la hora de las competencias, verdad, porque tienen algunos lanzamientos pues sumamente importantes dentro de su rutina de competencia. Entonces este es como el momento de aprovechar toda esta semana para poder enfocarnos un poco más y agilizar digamos de que ellas tengan la oportunidad de también ir mejor preparadas, verdad. El tema de la altura es un detalle al que le hacen énfasis las generaleñas, pues el techo del gimnasio donde usualmente entrenan no es tan alto, por lo que estos días en el Polideportivo aprovechan para que las menores se ambienten a los lanzamientos altos y coordinen los movimientos. Nos cuesta mucho, digamos las chicas prácticamente que hacen milagros cuando salimos del entrenamiento, digamos del lugar donde siempre estamos en la academia, pues es bastante difícil y prácticamente que algunas se van con una idea de acá, digamos de la academia, llegan el día de la competencia y tienen que afinar el lanzamiento allá, o sea la coordinación como vos decís y todo es totalmente diferente, entonces hay veces tenemos un poco de fallos por eso dentro de la competencia y ahora que tenemos la oportunidad de entrenar acá, pues es lo que estamos haciendo, aprovechando y que las chicas tengan un poco más de tiempo para poder afinar esos elementos, verdad. Al ser un deporte tan complejo, la delegación cuida todos los detalles para no perder puntos durante sus ejecuciones. Era alto, pero digamos la ejecución a la hora que la gimnasta lo realiza, son las notas de ejecución de dificultad y artístico, entonces hay que valorar diferentes aspectos, verdad, la hora, digamos en el momento en que ellas realizan su dificultad, tiene que ser limpia, no puede haber movimientos o desbalanceos, la caída de los aparatos, la expresión, digamos, la parte de todo lo que es plasticidad de la gimnasta porque es un deporte artístico, entonces prácticamente que ellas tienen que cuidar tres cosas al mismo tiempo y aparte de eso, obviamente que es ejecutar su rutina lo mejor que se pueda, aunque se vea delicado, pues lleva una fuerza bastante pronunciada, aunque no se vea, pues sí, y es un deporte muy lindo, pero a la vez es sumamente complicado. Pérez Celedón contará con 17 atletas, en conjuntos tendrán participación en la categoría infantil A y B, así como juvenil. Por su parte, en la rama individual tendrán tres representantes en la categoría infantil A, dos en infantil B y cuatro en juvenil. La delegación saldrá el próximo miércoles a San José y competirán los días jueves y viernes en el Gimnasio Nacional.